Y para terminar, Nicolás, yo me pregunto, ¿por qué la señora Norma Yargo del Partido de Renovación no aclara esos supuestos 630 mil soles que con recursos de todos los peruanos le han pagado al productor de Chivolín por Mediatrainer? Y que le hacía public reportajes al alcalde. El último public reportaje decía que era su engreído. Esos errores, horrores, ¿lo cometemos nosotros? ¿Somos responsables de eso? No somos responsables. El señor es responsable por sus actos. Una vez más, señor alcalde, si usted quiere recibir el apoyo de Podemos, trabaje por la seguridad, trabaje por los limeños. Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Y al procurador de la municipalidad para que investigue sobre las irregularidades que habría cometido el alcalde al firmar un convenio que no ha sido aprobado por el Consejo Metropolitano. Todo acto que pueda realizar el alcalde tiene que ser aprobado por el Consejo Metropolitano. No lo digo yo. Así están las más de 2.500 municipalidades a nivel nacional que su reglamento, claro, dice, o la ley de municipalidad establece, que para firmar cualquier tipo de convenios, marco y luego el específico, tiene que tener la aprobación del Consejo Metropolitano. ¿De qué estamos hablando para los que no han seguido este caso? Antes de dejar de ser ministra, Jania Pérez de Cuellar, en un acto en el que estuvo acompañado de Luis Molina, que fue en representación del alcalde, ¿no es cierto? Y el propio alcalde estuvo, ¿no es cierto? Bueno, se hizo un acto de anuncio de la construcción de la ciudad bicentenario, que es una obra de la municipalidad en convenio con el Ministerio de Vivienda. Pero resulta que ese convenio se firma en base a un acuerdo que la municipalidad no había tomado. O sea, no existía ninguna decisión de la municipalidad con respecto a la firma de ese convenio. Ni siquiera había, ni siquiera existía en los informes de aprobación en las comisiones como son desarrollo urbano y asuntos legales. Ni siquiera tenía ese requisito. No había nada. Solamente había los informes de las oficinas. O sea, no es que había ido al pleno del Consejo y habían quedado en votar en otro momento. No, no, no. No existía nada, Nicolás. No existía nada. Y lo preocupante es que la municipalidad de Lima, a través de EMI Lima, está poniendo pues un patrimonio en la municipalidad. Que es 200 hectáreas en Ancón, a 15 minutos de Chancay, del puerto de Chancay, es donde se van a construir viviendas de interés social. El proyecto es bueno, pero hay que cumplir con todos los requisitos y las formas. Y más aún cuando estás poniendo a disposición patrimonio de todos los limeños. Ahora, lo que ha dicho Norma Ayarro, que ha publicado en su cuenta de X, dice lo siguiente. Es un poco extenso, pero creo que vale la pena leerlo. Cuando no existe comprensión lectora, se puede entender su denuncia. Se refiere a la tuya. No entendió nada del convenio o lo que dice su contenido. Este tipo de acciones o denuncias solo muestran su odio por lo bueno para la ciudad, que por primera vez tiene un plan de desarrollo de ciudad bicentenario. Señor Aarón Espinosa, se lo subrayo y en negritas. El convenio entrará en vigencia cuando sea aprobado por el Consejo Metropolitano de Lima. Veamos más bien cuántas asistencias tiene usted al Consejo, porque más lo veo aquí en el Congreso que en la municipalidad para la que fue electo como regidor y no para congresista. Deje de molestar y entorpecer el trabajo y haga algo por la capital. Permítame que me sonría. Cuando no sé, cuando sé ese arquitecto y no es, no se estudia derecho, se escribe eso. Cuando no, cuando se estudia para arquitectura y no eres un profesional de derecho, se escribe eso. Para yo presentar esas denuncias, he contratado con mi peculio a los abogados municipalistas más reconocidos en este país que me han dado una opinión. Esa opinión yo les he transcrito en un oficio y lo he firmado yo. Señora Norma Yarro, usted no es regidora, usted es congresista. Mi pregunta sería, cuando fue regidora de Lima, ¿cuántos convenios firmó el alcalde de aquel entonces sin autorización del Consejo? O sea que mañana cometemos un delito y decimos no, si el Consejo lo aprueba, se acabó el delito, se acabó la falta. O sea, está comprometiendo al Consejo. ¿Y qué pasa si el Consejo no aprueba? El problema es que esto es revelador de la relación que ha establecido Rafael López Aliada con el Consejo y con la propia municipalidad. Es decir, él toma decisiones y más o menos que no importa, o en todo caso el Consejo está ahí para ratificar sus decisiones. Lo que pasa, Nicolás, es que de repente, como él está acostumbrado al tema privado, y en el tema privado tú dispones, tú dispones sin tener ningún tipo de responsabilidad, piensa que la municipalidad es lo mismo, porque el Consejo es el mes de partes. Él solamente lleva para dar cuenta, ya qué vas a debatir, qué vas a opinar, si ya el convenio se ha firmado. Y yo he revisado el convenio, lo han firmado y no tiene fecha. No tiene fecha. Y en el debate, el alcalde le pregunta a la regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, si el convenio era válido o no, porque él había pedido que se ponga una cláusula, que si el Consejo no lo aprobaba, no tendría validez. La ministra, que firma convenios con las municipalidades para transferir los fondos, pide que ese convenio tenga la autorización del Consejo Distrital. Claro, si no, no puede poner su firma como ministro. No puede poner, pues, el encabezado de todo convenio. Dice, se aprobó el Consejo de fecha tal, en la cual se autoriza al alcalde la firma de la suscripción del convenio. Eso no existe. No existe en la introducción del documento. Y más aún, Nicolás, cuando ahí se va a desarrollar un proyecto que está financiado por el Fondo Mi Vivienda y que el que va a poner en marcha es la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿por qué la poca transparencia? ¿Por qué si queríamos hacer las cosas bien, no cumplimos con las formas, aprobación de la acción del Consejo y se firma posteriormente? Es decir, acá hemos hablado de ese proyecto cuando estuvimos sentados con Jorge Ruiz de Somocurso criticando lo mal que se habían manejado los fondos de Mi Vivienda, que en un momento se destinaron a personas que podían pagar hipotecas y terminaron en un banco cuando esa no era la idea. O luego, cuando había un manejo tramposo de los fondos de Mi Vivienda para favorecer a gente como Sada Goray, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hablaba el decano del Colegio de Arquitectos es que hay que hacer... Mira, ahora hemos visto la tragedia de esta criatura de siete años que muere, ¿no es cierto?, por las condiciones de precariedad. El loma de Amauta. Claro, por la precariedad en la que vive. O sea, la gente que vive ahí debería estar viviendo en viviendas de interés social construidas de una manera responsable, con todas las garantías de seguridad. Y Luis de Somocurso hablaba de terrenos como los de Ancón. Él decía, esos son los terrenos que hay que construir para este tipo de viviendas, ¿no? Ahora, no sé si han llamado a la gente del Colegio de Arquitectos para que les diga... Mira, firman el convenio en las redes sociales de la empresa inmobiliaria que es en Milima de la Municipalidad. Ya está colgado un video. Ya hay un video de lo que va a ser supuestamente esa ciudad del Bicentenario. Mi pregunta es, el funcionario que está a cargo, ¿es el más idóneo? El presidente directorio, que recién ha sido nombrado en julio por el alcalde Rafael López de Aliaga con resolución de alcaldía, el señor Cuarto Poder lo ha demostrado que el señor tiene una denuncia por lavado de activos. Está investigado por lavado de activos. Y cuando a mí me preguntan con la denuncia del periodista, yo reviso y el señor ocupa tres cargos importantes dentro de la municipalidad, como son CERPAR, presidente directorio de CERPAR, presidente directorio del Instituto Catastral de Lima, y hoy presidente directorio de EMI Lima. Ahora, hay otros dos temas que son relevantes en relación a Rafael López Aliaga. Uno tiene que ver con el tema de los benditos hospitales de la solidaridad, ¿no es cierto? Ha habido todo un incidente en Juliaca bochornoso, lamentable. O sea, yo creo que no está bien que le tiren cosas, y menos aún orina al alcalde, ¿no?, porque no simpatizan con sus posiciones o porque están molestos por lo que dijo sobre las muertes ocurridas en Juliaca, lamentablemente, en enero del año pasado. Pero ahí está otra vez el tema de la municipalidad, o sea, ¿cómo qué está yendo Rafael López Aliaga? Porque lo mismo ocurrió en Piura, donde inaugura otro hospital de la solidaridad, pero lo hace como alcalde o lo hace como candidato. En el caso de Piura, era groseramente como candidato. O sea, estaba inaugurando una obra municipal con su borrito de renovación y haciendo campaña presidencial. Por eso habría que preguntarle a la señora Norma Yarro si eso está permitido, porque ahora se ha convertido en la vocera defensora de la gestión municipal. Nosotros, dentro de nuestra prerrogativa, pedimos explicaciones, Nicolás, hacemos la denuncia pública, pero aquí, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización, la Contraloría General de la República y el Procurador de la Municipalidad, que defiende los intereses del Estado, son los llamados a investigar todos estos casos. ¿Pero se ha preguntado sobre esto? Se le pregunta, pero no hay respuesta, porque el señor abre la sesión de consejo, está hasta la estación de pedidos y luego se retira y encarga la conducción de la sesión al Teniente Alcalde. Entonces, nunca hay una confrontación de lo que nosotros queramos preguntar. Y nosotros nunca hemos sido oposición, Nicolás. Nosotros le hemos dado todo el tiempo del mundo para que el señor cumpla cada una de sus promesas. Nosotros no somos responsables de que él haya comprado motos sobrevaluadas. Nosotros no somos responsables de que cada promesa que él haya prometido no la haya cumplido. Que en un momento la ciudad de Lima esté llena de basura. Que solamente cree él que entregarle motos a la policía, al Serenago, ya solucionó el problema de la seguridad. Eso no es el problema. Que le entregue a las ollitas comunes, que nosotros hemos aprobado, hemos aprobado el consejo con nuestro voto a favor, para que se le entreguen las congeladoras, lo utilice como algo de campaña. Le pongo el chanchito, un símbolo que él ha utilizado desde el 2021 para la campaña. Nosotros no somos responsables que el Poder Judicial le deniga el pedido de archivamiento de su caso por lavado de activos y que sigue investigado por lavado de activos. Por el tema de la caja metropolitana. Los panapapers, eso. Y nosotros tampoco somos responsables de que él tenga funcionarios cuestionados, investigados o denunciados por lavado de activos. Nosotros no somos responsables. Los amigos, él los elige. Los funcionarios, él los elige. Y él es responsable del fracaso que vimos los limeños. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Porque, es decir, él tiene mayoría en el consejo. Ustedes pueden pedir lo que quieran, van a perder, ¿no? Pero, hasta que él decida, porque además la ley tiene un límite, ¿no es cierto? Él va a ser candidato a la presidencia. Él tiene que renunciar seis meses antes, seis meses antes del proceso electoral. Eso sería en octubre del año 2025. Año y medio, año y medio, o año y, para ser exacto, 15 meses. ¿No? 15 meses antes que concluya su mandato. Cuando los limeños lo escogieron para que vea los problemas de Lima. No para que esté pensando 30% en gobernar Lima y 70% en su campaña. Porque eso es lo que estamos viendo. Eso es lamentable, Nicolás, que no tengamos un alcalde que piense en solucionar los problemas que hoy tienen los limeños. Que es el problema de la inseguridad y el desorden que estamos viviendo en Lima. Y para terminar, Nicolás, yo me pregunto, ¿por qué la señora Norma Yarro del Partido de Renovación no aclara esos supuestos 630 mil soles que con recursos de todos los peruanos le han pagado al productor de Chivolín por Mediatrainer? ¿Qué le hacía public reportajes al alcalde? El último public reportaje decía que era su engreído. ¿Esos errores, horrores, los cometemos nosotros? ¿Somos responsables de eso? No somos responsables. El señor es responsable por sus actos. Una vez más, señor alcalde, si usted quiere recibir el apoyo de Podemos, trabaje por la seguridad, trabaje por los limeños. Una última pregunta, porque estamos viviendo en un clima general de confrontación en todos los niveles. O sea, ¿hay alguna manera o algún camino para que ustedes, como oposición y renovación que tiene la mayoría en el consejo, se sienten y discutan lo que son los proyectos para la municipalidad y los lleven adelante en común, en concierto, como se dice? Nicolás, desde el día uno de la gestión de Rafael López Aliaga, personalmente yo le he escrito a su WhatsApp para tener reunión y hacerle llegar todo nuestro plan de trabajo, nuestros pedidos y podamos discutir. Lamentablemente, nunca hemos tenido las puertas abiertas al diálogo. Y esto que está pasando en Atevitarte, que lamento que un niño de 10 años haya perdido la vida, es producto del abandono del Estado. Es producto del abandono del Estado. La gente está sentada más de 30, 40 años. Y hay una resolución ministerial del año 2022 que dice, que prohíbe que las municipalidades provinciales y estatales puedan hacer muro de contención porque dice que formalizan, aumentan la invasión y el tráfico de terrenos. Y además no resuelven el problema, porque un muro de contención no te resuelve el problema cuando vives en esa precariedad, un terremoto, una lluvia de la que ojalá nunca ocurra. Pero por lo menos atenúa, Nicolás. Sí, no, eso es verdad. Atenúa la degracha. Eso es verdad. Muchas gracias, Aaron, por estar con nosotros. No, y Nicolás... Y vamos a llamar a Norma Yarro, ¿no? Y solo para terminar, finalmente los órganos de control, tanto como la Contraloría como el Procurador de la Municipalidad, determinará si tengo o no tengo la razón, porque ellos sí estudiarán derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Aaron Espinosa ha estado con nosotros, regidor de oposición de la Municipalidad de Lima.